Expectativas cumplidas, ventas exitosas y como una experiencia satisfactoria describieron los emprendedores que participaron por primera vez en la Expo PYME, plataforma que impulsa el Ministerio de Economía Familiar para dar acompañamiento a los actores y motor de la economía creativa en Nicaragua. De Masaya para Managua, Dulcería Freddy Chávez trajo la oferta de variados tipos de dulces tradicionales que efectivamente conquistaron el paladar de los visitantes del Centro de Convenciones Olof Palme. Y nos sentimos muy orgullosos de haber participado porque cumplimos todas nuestras expectativas en nuestra venta, ¿verdad? Ha sido un gran éxito gracias al Señor y pues de hecho ya habíamos participado en Nicaragua Emprende, también en la Feria de la Madre Tierra y pues gracias al Señor siempre han sido un éxito. Expuestos a la venta también estuvieron los muebles elaborados con madera de alta calidad que se fabrican en Nueva Era Muebles y Artesanías. Otro de los negocios que reportaron ventas considerables y nuevos contactos para lograr la expansión de su oferta. Nos llevamos de esta plataforma una experiencia maravillosa, ha sido una oportunidad muy grande para todas las pymes, especialmente para nosotros, nos hemos dado a conocer. Tenemos actualmente 10 años de estar en el mercado nicaragüense y el objetivo de esta expopime ha sido muy buena. El éxito fue saboreado por otros emprendedores, como los artesanos de San Juan de Oriente que manejan un amplio portafolio de servicios y contaron con un espacio para promover las coloridas y finas piezas que elaboran. Bueno, esto ha sido muy importante porque nos ha abierto puertas para que la gente nos conozca, algunos que no nos han conocido, entonces es una bonita experiencia porque ellos conocen acerca de nuestro trabajo. También allá nosotros les explicamos que allí en nuestro taller damos clase, damos clase a los niños jóvenes o adultos, entonces explicamos todo el proceso de lo que es la elaboración de la artesanía. En la quinta edición de la expopime no solamente se dio promoción a los productos que ofertan los emprendedores. También se habilitaron espacios para la asesoría, ruedas de negocios, capacitaciones y co-working. Las empresas ya son empresas formalizadas, empresas que han venido trabajando en un proceso de escalabilidad, empresas que ya han superado algunos obstáculos para poderse mantener en el mercado. También son empresas que son visionarias, que muchas han registrado su marca, que ya tienen licencia sanitaria, que ya están inscritos en alcaldía, que tienen número RUC, así que aquí es una muestra de todas esas empresas con un potencial exportador. Con imágenes de Agenor Obando para Crónica TN8, Iliana Vásquez.